Muy agradecido el municipio de Benito Juárez. Sabemos que con este puente no tan solo nos beneficia a Benito Juárez. Estamos beneficiando, yo creo que a todo el estado de Guerrero y por qué no, hasta el Distrito Federal. Porque en cuestiones de vacaciones este puente es bien visitado. Muchísimas gracias, la verdad, nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con ello. Gracias. 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 Gracias.